Hola, muy buena véspera. El saludem a TeleSafor des del Saló de Coronas del Palau Ducal de Gandia. Aquest és l'escenari perquè ha arribat el dia del programa especial en el Grupo Ràdio Gandia de les eleccions municipals. A partir d'aquest moment comença el compte enrere perquè a les 12.30 en punt començarà el debat electoral en el Grupo Ràdio Gandia. Podran seguir-ho en directe a través de TeleSafor, també per streaming en la web www.telesafor.com. Volem el debat electoral conduït per els nostres companys Marina Vallès i Modesto Ferrer, que moderaran aquest debat a quatre bandes. Estaran representats els quatre partits que actualment tenen representació en l'Ajuntament de Gandia. Representant com a cap de llista del Partit Socialista, Diana Morant, per al Partit Popular, el seu cap de llista, Víctor Soler, per compromís més Gandia unida, el seu candidat, Josep Alandete, i el candidat per part de Ciudadanos Gandia, Pascal Renold. Aquests quatre seran els protagonistes d'aquest debat electoral. Així, en el Grupo Ràdio Gandia, hi haurà set apartats diferenciats en aquest debat, que recordem conduït per Marina Vallès i Modesto Ferrer. Hi haurà una introducció general del programa electoral, un minut per a cadascun dels candidats, sense temps de rèplica. Després hi haurà cinc blocs genèrics, dels que considerem els aspectes que més preocupen a la ciutadania. El primer bloc serà al voltant del programa econòmic de cadascuna de les propostes electorals dels partits polítics, parlant, per exemple, de la gestió de l'erari públic o del deute, també temes que interessen a la ciutadania. Un segon bloc, serveis bàsics, on es parlarà de neteja, de fem, de parcs i jardins, de manteniment de la ciutat, de medi ambient, de sanitat, educació, justícia. Un tercer bloc, on es parlarà de sectors productius, turisme i comerç, agricultura, indústria, etc. I després també es parlarà de projectes de ciutat. I un cinquè bloc, com no, es parlarà de possibles pactes entre cadascuna de les formacions polítiques que obtinguen resultats òptims, positius, en les eleccions municipals. I ja per a tancar el debat, hi haurà un moment de conclusions, un minut de temps per a cadascun dels candidats que formaran part d'este debat electoral. En uns minuts, no res començarà, acident de les Afort, i també a partir de les 12 i mitja podran escoltar-ho a través de Ràdio Gandia Ser. Així és que serà el moment de saber quines són les propostes de cadascuna d'estes quatre formacions polítiques. Recordem, participaran en este debat electoral a quatre banders Diana Morán com a candidata a l'alcaldia de Gandia per a revalidar el càrrec d'alcaldessa de Gandia per al Partit Socialista. Víctor Soler, que és el candidat, el cap de llista del Partit Popular, Josep Alandete, per Compromís Més Gandia Unida. I el quart protagonista serà Pascal Renold, com a candidata a l'alcaldia de Gandia per Ciudadanos Gandia. Recorden, tot en directe, ens interessen per els temes que preocupen a la ciutadania en este debat electoral, que ja és una cita obligada en Grupo Ràdio Gandia. I enguany podran seguir-lo des d'ací, des del Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia. Molta gent ha accedit a este mateix Saló de Corones, però també és molta la gent que està en el pati d'armes perquè s'ha instal·lat una pantalla gegant per a que la gent puga seguir al segon tot el que es proposa, tot el que es debatisca en este debat electoral. Estan ja tots preparats, els nostres companys, Marina Vallès i Modesto Ferrer, també ho tenen ja tot preparat, el guió ja sobre el Farestol per a conduir este debat a quatre bandes. Així és que comença el compte enrere per a que arranqui ja este debat electoral que queda no res per a arrancar. I voler saber un poc com estan els nervis, Marina Vallès, com està ja tot preparat, no? Estem a punt de començar, efectivament, estan ja els quatre candidats situats i en breus moments començarem aquest tor de preguntes i respostes. Els plantejarem cinc grans qüestions bàsiques de la ciutadania, a banda d'una breu introducció i unes conclusions. I per suposat també preguntarem sobre possibles pactes postelectorals perquè crec que és un assumpte que l'electorat està esperant conèixer. Estàs molt ben acompanyada. Modesto el tenim, Modesto. Es preveu interessant este debat, no? Interessant, no? Interessantíssim, diria jo. Es juga al futur de la ciutat. N'hi ha quatre forces que poden decidir-ho i avui per això es planteja este debat al grup Ràdio Bon Dia. Sort que és molta la gent que està seguint-nos i a veure quina és la conclusió que traiem. Cadascú que tragui la seva conclusió. Endavant, gràcies. Gràcies. A vosaltres, a tu, hasta luego. Així és que comença el compte enredient-me a Cien Telesafor. Recordem que a partir de les 12.30 es sumaran els oients, podran seguir-ho a través de Ràdio Gandí, a cert, que també des de les dues freqüències en la 104.3 de l'AFM i també per a 1.584 de Onda Mèdia. De moment, obliden, així, la imatge també en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com des del Saló de Corones, del Palau Ducal, Diana Morán, candidata del Partit Socialista, Víctor Soler, candidat del Partit Popular, Josep Palendete, candidat de Compromís Més Gandia Unida i Pascal Renold com a candidat de Ciudadanos Gandia. Quatre persones que opten a l'alcaldia de Gandia. Comencem el debat electoral. ¿Qué tal, Estadana? Muy buenas tardes. Son las 12 y 30 minutos. Les saludamos en directo desde el Salón de Coronas del Palau Ducal de Gandia, en esta jornada donde el Grupo Radio Gandia plantea este debate a cuatro entre los candidatos de las formaciones políticas que en la actualidad tienen representación en el Ayuntamiento de Gandia. Debate que da continuidad a la programación electoral que este grupo de comunicación iniciaba hace un par de semanas. Con este debate, Radio Gandia Ser y Telesafor pretenden contrastar cuatro programas electorales en algunos de los principales asuntos que afectan a la mayoría de ciudadanos y cuyas competencias son prácticamente asumidas por las corporaciones municipales. Hablamos en suma de la gestión del erario público, la gestión de los sectores productivos de la ciudad, los proyectos que cada partido plantea para el futuro más inmediato o la gestión de los servicios públicos de Gandia. Y no podemos olvidar preguntas a los candidatos por la posibilidad de varias formaciones políticas puedan llegar a fraguar pactos de cara a la gobernabilidad de Gandia. Así pues, antes de empezar, queremos que sepan que hemos sorteado los turnos de intervención que irán rotando de manera alterna tal como la posición que cada candidato ocupa en el escenario. El debate se va a prolongar hasta las dos en punto de la tarde y ya solo resta pedirles a los candidatos y candidatas el máximo respeto en las intervenciones de los oponentes que no se interrumpan y que utilicen sus turnos de réplica para contestar o bien completar el mensaje que quieran ofrecer. Seremos flexibles en los tiempos, no dejaremos a nadie con la palabra en la boca, pero exigimos orden y respeto, crítica si hace falta, pero sin insultos ni descalificaciones. Confiamos en que atiendan a estas mínimas reglas de convivencia que establecemos. Bueno, pues ya saludamos a los cuatro candidatos. Diana Morán, candidata a la alcaldía per el PSPB-PSOE. Buena vesprada, benvinguda. Buena vesprada. Yusra Palandete, candidata de Compromísmes Gandía Unida. Benvingud, buena vesprada. Buena vesprada. Víctor Soler, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Gandía. Benvingud, buena vesprada. Muchas gracias, buena vesprada. Pascal Renol, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Gandía. Buena vesprada, benvingud. Muchas gracias. Bien, como paso previo a este debate con las principales fuerzas políticas de la ciudad, vamos a plantear en primer lugar una breve exposición general del programa electoral de cada representante político. Para ello tienen un minuto y vamos a comenzar, tal como quiso el sorteo, con Pascal Renol, candidato de Ciudadanos, cuando quiera. Vale, pues muy buenos días a todos y todas. Bueno, soy Pascal Renol, el candidato para la alcaldía de Gandía, desde Ciudadanos de Gandía. Y tengo que decir que, si me puedo presentar, si puedo decir algo de mí para que la gente me conozca en todo caso un poquito más, me considero un luchador, un hombre con una capacidad de trabajo enorme. Por ello llevo ya más de 30 años trabajando en mi vida para sacar una familia adelante, soy autónomo para sacar también una pequeña humilde empresa. Entonces, el trabajo no me da miedo. Y yo creo que puedo aportar también el escuchar a la gente, escuchar los problemas de primera mano, porque soy un hombre que sabe cómo funciona. Me gusta escuchar, me gusta escuchar los problemas de la gente y ahora realmente creo que tengo una solución. La mejor propuesta es escuchar y ayudar desde la política para que los gandiense y las gandiense tengan una ciudad muchísimo mejor. Y esas son las herramientas que tengo para poder ayudar en esta labor. Estoy convencido que lo podemos hacer bien, muy, muy bien. Estoy convencido también que las ideas y las propuestas que traemos son muy buenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Alandete, Compromís Més Gandia Unida. Bon dia a todos y todos. Soy Pepe Alandete, candidato de Compromís Més Gandia Unida a la alcaldía de Gandia. La candidatura a Compromís Més Gandia Unida ha demostrat estos cuatro años ser l'única garantía eficaz per eliminar les actuaciones malgastadores de las dos legislatures anteriors. Ahora ha arribado el momento de dar un paso más desde la primera alcaldía del cambio. Y para hacer lo posible, nos hemos reunido un grupo de personas ilusionadas y responsables con una larga trayectoria profesional y cívica que hemos decidido dedicar cuatro años de nuestra vida a donar el nuestro, lo mejor de nosotros per aconseguir l'interés de la nostra ciutat. I tenim la sort també d'estar en una coalició que no li deu favors a cap gran empresa. I per això, cada decisió que prengan en l'Ajuntament només tindran en compte els interessos del veïnat. Gràcies, senyora Landete. Ja està? Sí, ha passat ese minut. Senyora Morán, candidata al Partit Socialista. Bon dia, gràcies al grup Ràdio Gandia i al Palau per aquest debat. Este cap de setmana lamentàvem la trista notícia de la mort d'Alfredo Pérez Rubalcaba. Vull agrair les mostres d'estima de la resta de forces polítiques. Rubalcaba representava la convivència, el respecte a l'adversari polític i al que pensa diferent, i la búsqueda de consensos fins i tot des de postures contraposades i sobretot l'estima al país, a les persones i al servei públic. Això són els valors amb els que vull governar Gandia perquè la política ho necessita i perquè Gandia ho mereix. I ara hem de triar entre avançar o retrocedir. I jo us convoque a avançar amb il·lusió, sense port, a que avancem junts, que avancem cap a el millor futur per a Gandia. Ara és el moment de mirar endavant, ara que ja hem passat el difícil i anem a encetar la millor etapa per a Gandia, vull que ho fem en companyia i junts. Moltes gràcies, senyora Morant. Senyor Soler, el seu torn. Molt bona esperada i moltes gràcies al grup Ràdio Gandia i als seus treballadors per l'organització d'este debat que, si es dubte, ajudarà a contraposar les diferents idees que els partits polítics presentem a les pròximes eleccions municipals. Soc Víctor Soler, candidat a l'alcaldia per al Partit Popular de Gandia i em presenta perquè estima la meva ciutat. Jo he nascut, he crescut, m'he format en aquesta ciutat, en el meu estimat barri de la plaça Líptica i vull, amb l'humilitat, però amb un convenciment profund, treballar per a poder millorar-la. Els que em coneixeu sabeu que soc un polític de vocació i formació i em considero amb ganes, fort i preparat per assumir el gran repte de liderar aquesta ciutat els pròxims quatre anys. I ho faig amb una llista profundament renovada de 27 homes i dones que combinen l'experiència de la gestió municipal amb el bo del sector privat i que tenim idees i projectes per a fer-ho endavant. Aquest és el programa amb el que em presenten les eleccions municipals. 300 mesures, 300 propostes destinades a fer de Gandia una ciutat més neta, més segura, més intel·ligent i culturalment sexy. Gràcies, senyor Soler. Si de alguna cosa s'ha parlat i debatit en l'Ajuntament de Gandia durant aquesta legislatura ha estat justament d'economia. El plan de ajuste al que estan sometides les contes municipals va a continuar vigent durant molts anys i, encara que s'ha pagat almenys un quinto de la deuda municipal, encara queda posolventar bona part del débito bancari. Planteamos a los candidats cuál va a ser su política econòmica, cómo prevén gestionar la presió impositiva i cómo van a favorecer la entrada de ingresos a les arcades municipals. Es el tor de Josep Alandete. Gràcies. Venien d'un desastre antic i molt llarg. Huit anys de malgastar els diners com si el demà no existirà o pensant que qui vinga darrere que tanque la porta. Ha fet falta la presència de compromís més gandia unida al govern de la ciutat per a posar ordre i dir prou en una agenda municipal desbocada en les legislatures anteriors. La tasca econòmica d'aquestes quatre anys ha sigut importantíssima i entre altres s'ha contingut i començat a reduir el deute. S'ha tancat la empresa pública IPG forant negre sense control dels diners públics. Els proveïdors de l'Ajuntament han començat a cobrar a temps. Gràcies a eixa bona gestió econòmica i al sacrifici de la ciutadania s'ha pogut rebaixar el deute de 350 milions d'euros en 2015 a 285 milions en 2018. Ara ja ha arribat el moment d'alliberar-nos d'aquest pla d'ajust tan estret i de recuperar part de la sobirania financera de l'Ajuntament on mereixien per l'esforç i el sacrifici que han fet els ciutadans de Gandia i la gestió responsable de l'equip de govern de l'Ajuntament en aquests darrers quatre anys. El Ministeri ja ens ha dit que ens ha acceptat un nou pla d'ajust amb unes condicions més favorables per a tornar el deute 10 anys més per a amortitzar-lo quan es acabar en el 2029 acabarien en el 2039 i això evidentment ho aprofitarem i ho aprofitarem per a què? Per a benefici de les persones per a benefici de cada un dels veïns de la nostra ciutat i per tant la primera mesura a baixar els impostos ara ja podem hem hagut de fer un sacrifici i ara ja podem retornar als nostres ciutadans a baixar els impostos i tot això en un context de transparència informativa donant en compte a la ciutadania sobre en què es gasten aquests impostos però augmentant les partides designades als més vulnerables que per a nosaltres sempre és una prioritat i aprofitant cada oportunitat d'inversió cofinançada amb diners que vinguin de fora d'altres administracions no perdre ni un euro d'Europa per no posar un euro a Gandia i reclamar millor finançament per als valencians perquè serveis públics educació sanitat serveis socials depenen d'eixe infrafinançament que estem pagant entre tots Gràcies senyora Landete senyora Morant Bé a Gandia al carrer tot el món sap que hi ha dues veritats que són incontestables la primera veritat és que nosaltres fa quatre anys ens vam trobar un ajuntament que estava quebrat en ruïna els propis governants d'aquell moment reconeixien el crac econòmic estàvem a punt de ser intervenguts pel Ministeri i l'altra veritat és que en esta legislatura s'ha fet una gestió econòmica impecable la legislatura passada va ser la del coste zero la dels pressupostos il·legals i va ser aquella en la que no se li pagava als proveïdors a les empreses a les entitats als clubs a les associacions a les famílies a ningú davant d'aixa d'emergència nosaltres teníem que prendre decisions difícils però era el que s'esperava de nosaltres en aquesta legislatura els socialistes han portat el pes del govern en àrees tan importants com la d'Hicenda i jo mateixa des d'alcaldia em vaig reunir amb totes els ciutadans amb tots en les primeres setmanes primer per a demanar perdó per el mal comportament del govern del Partit Popular i segona per a demanar els ajuda perquè això no anàvem a treure-ho soles anàvem a treure-ho en companyia de la gent jo estic molt orgullosa d'una ciutat que ha tornat a alçar-se davant de la pitjor situació de tota la història hem reduït el deute 75 milions d'euros no deixarem ni un cèntim d'euro de deute en esta legislatura i tornem a pagar dins del que marca la llei en 20 dies al revés de com pagava el Partit Popular a més de 400 dies en definitiva podem dir ben clar que ens vam trobar un ajuntament quebrat i l'hem alçat en companyia de la ciutadania que ens vam trobar una ciutat que havia perdut la seva reputació i estava en els rànquings de les ciutats més moroses i que pitjor se comportaven i que hem demostrat que sabem gestionar bé l'economia i ara això ens queda decidir si volem seguir avançant en aquesta consolidació de la recuperació econòmica de la normalització i de la reputació de la nostra ciutat que està portant riquesa i està obrint les portes al futur amb la vinguda d'inversions per part de les altres administracions o retrocedir amb els qui ens van quebrar i van arruinar la nostra ciutat gràcies senyora Boran senyor Soler gràcies queixeran en aquest bloc temàtic fer un petit balance de què han sigut aquests quatre anys de govern socialista i nacionalista en Gandia perquè ha sigut en definitiva quatre anys per a la nostra ciutat perdida amb un govern sin impulso sin ambició sin projecte només tenien un plan que era eixar al Partit Popular de la institució i una vegada que ho eixaron se quedaron sin hoja de ruta que seguir han sido quatre anys en què els ciutadans hem pateixit una brutal subida de impuestos per a recibir a canvi menos servicios públicos inclús la eliminació d'alguns d'ells i tenir Gandia més sucia i més abandonada que mai senyora Moran vostè ha subit el que nadie ha subit en aquesta ciutat el IBI un 25% el IAE el ICIO el impuesto de veïcoles totes les tasas posibles tots els preços públicos totes les actividades deportives culturales en aquesta ciutat la basura inclús el agua a pesar del famoso canon de los 55 millones de euros no me extraña no me extraña cuando usted se refería a los ciudadanos como máquinas de hacer dinero no, los ciudadanos no son máquinas de hacer dinero los ciudadanos tienen que pagar para recibir servicios públicos de calidad y dignos como los que hemos tenido con su gestión en materia de gestión económica es cierto que el gran problema de esta ciudad es la losa de la deuda pero no por una gestión de cuatro años del Partido Popular sino por 28 años de gobiernos del Partido Socialista junto con Plataforma y los nacionalistas de Compromís esa y nosotres la deuda que venimos arrastrando porque si nos fijamos en el plan de ajuste que ustedes aprobaron la mayor parte de ella viene derivada de la deuda financiera de la deuda a los préstamos bancarios préstamos bancarios que el Partido Popular no firmó ni uno solo todos derivados de la legislatura del Partido Socialista especialmente de la última legislatura de José Manuel Orengo por no hablar por no hablar de los ingresos extraordinarios que tuvimos en esa legislatura en materia de cánones anticipados nosotros prometemos ir a Madrid a renegociar de verdad el plan de ajuste para bajar los impuestos a todos los ciudadanos de Gandía y devolver la dignidad en materia de servicios públicos en materia de limpieza a todos los vecinos que están pagando para recibir todos esos servicios no copia usted propuestas del Partido Popular a dos semanas de las elecciones cuando ha estado cuatro años sin hacer absolutamente nada Gracias señor Soler señor Renón Bueno yo un poquito voy a poner un poquito el sentido común y sobre todo lo que creo que lo que ha faltado es obvio que es una mala gestión de los últimos años yo creo que en la vida es imposible avanzar si no recorramos nuestro pasado para poder mejorarlo y en eso estamos está muy bien que en los últimos cuatro años está diciendo el señor Landete que han sido responsables yo déjeme que discrepe porque no lo pienso en ningún concepto no se puede ser responsable cuando somos una de las ciudades con más deuda de España ahora mismo es por lo que se nos conoce independientemente que tenemos el turismo más bajo que nunca independientemente que tenemos una ciudad triste que me dicen que brilla yo creo que no estamos viviendo en la misma ciudad en todo caso yo voy a dar algún dato de la famosa deuda que nos ha dejado un, dos, tres casi 300 millones recordar uno, dos, tres casi 300 millones para haceros un dato como se está diciendo somos una de las ciudades más endeudadas de España un niño que nace hoy hoy en nuestra ciudad de Gandía y ha arrastrado una deuda de 3.846 euros pero es que como estamos yo creo de corazón que estamos en una ciudad preciosa a la que yo admiro y quiero y respeto pero vamos a dar algunos ejemplos de cómo está el resto de poblaciones que nos comparamos de Cengono con Eria y muy cercanas por ejemplo para comparar para saber todos los fallos que han cometido ahora mismo Alcira una ciudad que está muy cerquita tiene una deuda de 243 euros por persona nosotros 3.846 Denia que estamos viendo que está trabajando muy bien para el turismo tiene una deuda por persona de 489 euros por habitante como estaban diciendo sí que es cierto tenemos los impuestos más altos voy a decir yo que soy padre y familia ¿sabe el esfuerzo señorita Morant que dice que hay que tener responsabilidad ¿sabe lo que es para las familias gandiense lo que han tenido que padecer en esos últimos cuatro años con tantos impuestos? Concluya evidentemente no ha sido con el compromiso más grande unida en el gobierno ha sido con el PP y con el PSOE ¿vale? una alcaldía una alcaldía del cambio porque nosotros lo portamos en las listas a ninguno que haya en las legislaturas anteriores en eixos del malgastamiento somos gente muy responsable y somos responsables así y donde estamos la Junta de Valencia está a gobernar por compromiso y la Junta de Valencia ha ecido del Pla de Just y en un gobierno de coalición y no se amaga mai que ha estat en un gobierno de coalición y que el mèrit es de todos pero la alcaldía es de compromiso Pascal habla también de los 243 euros por persona del Gira también con alcaldía de compromiso por tanto la alcaldía de compromiso es la garantía yo creo que y en día tiene una oportunidad ya sabemos como ha governado el PP ya sabemos como ha governado el PSOE sin compromiso más grande unidad la oportunidad es comprovar comprovar como lo haríamos nosotros desde la alcaldía porque os aseguro que será totalmente diferente y que evidentemente lluitaremos desde el primer día porque cada veía paga el menos posible para tener recursos de cualidad para tener servicios públicos de cualidad lluitaremos desde el primer día para que ninguno patisca porque para nosotros el bien común es el único que es el gobernador gracias senyora Albandete senyora Diana Morant nosotros no hemos parado de buscar la solución la gente sabe que es muy difícil estar pagando deute y además estar pagando el día a día y los servicios públicos porque es lo que le pasa a las familias o a las empresas pero no hemos parado de buscar la solución no hemos parado de ir a Madrid no hemos parado de ir a Valencia la semana pasada venía de dos reuniones con el ministerio de Hicenda la propia ministra con el gobierno de España y con soluciones damunt de la taula gracias a la recuperación y la buena gestión que hemos hecho estos cuatro años pero es que además hoy porto así un decreto una ley que está aprovada desde la Generalitat Valenciana ya desde el mes de marzo y es una ley que ha aprovat la Generalitat Valenciana precisamente para rescatar ciudades como la ciudad de Gandía y con esta ley en solos seis años la situación económica de Gandía quedará solucionada tornaremos a estar por bajos del 110% de nivel de endeudamiento como marca la ley y además garantiremos con ingresos extraordinarios la dignidad de los servicios públicos por tanto es que nosotros ya lo hemos arreglado yo le diría al señor Soler que a él le agradaría que los votantes se neren a votar sin memoria pero es que la gente no se obliga tan fácilmente de que usted es Torró usted era el primer tinent de alcalde del gobierno de Torró usted era el vicepresident de la empresa pública IPG y además tiene puerta de número tres la experiencia si volem avanzar ministra que es compañera que es compañera de partido diciendo que va a hacer lo que no ha hecho en este tiempo y no hay ni un comunicado oficial ni un comunicado oficial por parte del ministerio diciendo lo que usted ha dicho en Gandía por tanto la credibilidad en periodo electoral es nula viniendo de todo lo que usted ha hecho habla de los presupuestos ilegales oiga tan malos no sería cuando usted estuvo gobernando un año con esos presupuestos ilegales y no los cambió porque sabe que hicimos nosotros pensar en el ciudadano aplicar un criterio de justicia social para no dejar de pagar los convenios sociales las viviendas las ayudas los planes de empleo porque nuestro principal objetivo siempre ha sido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y no podíamos hacerlo como nos hubiera gustado porque veníamos de 28 años de gobierno de su partido de su mentor José Manuel Orengo el del crucero de los Borja el de los famosos cánones el que en definitiva endeudó la ciudad hasta las cejas y por tanto lo que hicimos es anteponer siempre los intereses de los vecinos antes que los del partido popular mire con usted la deuda en Gandía es como la energía ni se crea ni se destruye se transforma porque la gran bola de la deuda sigue pendiente que es la deuda financiera es cierto que se ha reducido deuda comercial pero eso no significa que Gandía no deje de deberla la debemos a los bancos la debemos al ministerio y ese problema usted ha sido incapaz de solucionarlo el señor Renault decía que criticaba un poco la deuda pero tampoco sé cuál es el plan de ciudadanos en este asunto porque ha apoyado el plan de ajuste y el incremento de los impuestos en esta legislatura estando gobernando junto con la actual alcaldesa mire nosotros vamos de verdad a plantarnos en Madrid a anteponer a la ciudad antes que a los intereses de partidos renegociar el plan de ajuste bajar impuestos y devolver la dignidad que usted ha quitado todos los servicios públicos de esta ciudad gracias señor Soler señor Pascal Renault bueno mínima autocrítica por el señor Orengo el señor también del turotorro vamos a recorrer al querido fueron los dos que nos han dejado en esta situación tan crítica yo lo creo que deben hacer es pedir muchas más perdón por la situación que se encontrará Gandía que los años que nos queda desgraciadamente por salir de esa situación yo creo que es sentido común la gestión podéis presumir de algunas cosas yo lo puedo respetar pero justamente de gestión por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de Gandía os pediría por favor que no que es un poco de falta de respeto si habláis de la buena gestión que habéis hecho en los últimos años en todo caso el señor Soler me está preguntando qué es lo que podemos aportar yo aquí tengo unas pequeñas ideas grandes ideas creo en ideas de tu corazón que sobre todo que son para la gente más necesitada por ejemplo para la gente más necesitada que sea pensionista no contributitivas les vamos a bonificar de 100 euros en el recibo del IBI otra solución para ayudar a la gente con bonificación del IVA a través de una tarjeta digital del ayuntamiento para productos de primera necesidad o básicas sabemos que hay mucha gente que le cuesta llegar al final de mes y creo que les tenemos que bonificar a esta gente y ayudan en todos los sentidos después me gustaría un tema que como sabéis dentro de mi lista tengo 25 muy buenas personas muy preparadas no tengan la menor duda y dentro de ellos hemos tocado a la economía entiéndeme usted que cuando tocamos la economía en la ciudad de Gandía y que nos vemos en la lista los más altos pues nos asustamos un poquito creo que de verdad que si estáis los tres ahí que los tres tenéis esa culpable tenéis que hacer una gestión diferente muy diferente para todos los ciudadanos de Gandía una cosa que también nos gustaría es que detalles como que la gente por ejemplo la recordación de los supuestos de Gandía con el siguiente ahorro de 1% que podamos llevar desde el ayuntamiento de Gandía lo que son la recaudación de los impuestos que estamos pagando un dinero desde el ayuntamiento para que lo hagan y estamos capacitados tenemos la gente para hacer esta labor y quitar el interés de gente disponible gracias señor Renault vamos a entrar en otro nuevo bloque hablamos ahora de servicios públicos la falta de limpieza en la ciudad el precario mantenimiento de sus parques y jardines ha sido uno de los aspectos más criticados por los ciudadanos en esta legislatura el gobierno si bien ha renovado en los últimos meses la contrata de mantenimiento de espacios públicos y ha mejorado sustancialmente el servicio de limpieza que cabe esperar en estos dos ámbitos en la próxima legislatura así como de otros aspectos de los servicios públicos de la ciudad hablamos también de la sanidad de la gestión del medio ambiente en materia de justicia en la educación vamos a escuchar si les parece las propuestas de los candidatos comenzamos este apartado con la señora Morant a Gandía pasaba allò que diuen l'expressión que los árboles no nos dejan ver el bosque cuando uno tiene muchas emergencias a las que hay que acudir muchos incendios en marcha pues no hay cosas importantes que también se situen en el lugar de eixida pero hemos de establecer prioridades eso lo entiende cualsegual en la propia familia o en el ámbito de la empresa pero yo tampoco he venido así hoy a plorar porque en las pitores condiciones de la Junta de Gandía hemos asegurado que los servicios públicos de la nuestra ciudad y además lo hemos asegurado con dignidad y hemos conseguido allo que el Partido Popular no había aconseguit ni governar en 20 años a la Generalitat Valenciana que es que se acometen las necesidades básicas de servicios públicos como por ejemplo la construcción del Centro de Salud Integral al Roig de Corella que ya está en marcha y que el Partido Popular va dejar abandonado desmantellado y sin plan B para el barrio por fin también tenemos la construcción del Palau de Justicia con 20 millones de euros de inversión hemos recuperado la gestión pública de las escuelas infantiles hemos hecho gratis la etapa de dos a tres años para que ninguna familia deja el seu fill en casa para no tener dinero para poderlo escolarizar hemos hecho que cada chiqueta acudisca a clase sin los libros a la mochila el primer día de la escuela o que tengan el menjador asegurado y nos hemos acollido al programa edificante en el cual con el Ajuntamiento de Gandía podemos construir con 20 millones de euros reconstruir y rehabilitar 13 centros públicos a la nuestra ciudad cada chiqueta tendrá que tornar a ir a barracones como está pasando ahora al Grau porque tendremos el Colégio de las Follas o el tantes vegades reclamado ausiasmo esto se traduce en 55 millones de euros de inversión pública una inversión histórica y además con el decreto que os ha enseñado la ley de la Conselleria y la visita del Ministerio tenemos asegurados también la millora de los servicios públicos y por tanto vamos a avanzar para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos gracias señora Morán señor Soler se lo torna muchas gracias las Gandía en estos cuatro años con el gobierno de Diana Morán ha estado más sucia que nunca y no es que lo diga el Partido Popular lo dice cualquier vecino que vive y se pasea por nuestras calles especialmente que es lo que más me duele los barrios más humildes y periféricos de la ciudad esto es intolerable porque si algo se tiene que dedicar un ayuntamiento es precisamente a los servicios básicos limpieza viaria parques y jardines teniendo en cuenta que somos una ciudad de servicios y nos visita mucha gente precisamente tenemos que dar esa buena imagen nuestro compromiso será el de incrementar la partida en materia de limpieza viaria para todos los barrios de la ciudad reforzar la limpieza de solares públicos y privados que han tenido abandonados crear además un equipo de intervención inmediata en materia de servicios básicos 24 horas o reforzar la prevención en materia de lucha contra plagas especialmente contra el mosquito tigre porque nosotros no creemos como cree su gobierno que el ciudadano tiene que adaptarse al mosquito tigre creemos que hay que fumigar y matar al mosquito tigre en materia de tránsito y movilidad otro de los grandes problemas que usted ha hecho aún más grande en nuestra ciudad nosotros en Urbanet recuperaremos las líneas que había antes para llegar a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida en toda Gandía Safor Bici ninguna base sin bicis y la zona azul la zona azul usted ha triplicado la zona azul de Gandía usted ha hecho que las personas que no tienen dinero para poder parar una cochera propia tengan que pagar para poder aparcar y además lo ha extendido a los barrios más humildes cuando sea alcalde en los primeros meses de mi legislatura podré en marcha la tarjeta residente una tarjeta como esta para que los vecinos a los que se les ha afectado en su calle con la zona azul puedan tener donde aparcar sin pagar lo que usted no ha hecho lo haré yo señora Morán en materia de educación habla usted de millones de euros ¿sabe cuánto ha llegado a la ciudad de Gandía? ni un solo euro ¿cuántas obras han empezado? ¿tenemos el Instituto de Ciudad de Marca en marcha? no ¿tenemos el Palacio de Justicia en marcha? no todo mentira todo humo en la mejor línea del Partido Socialista Morengo en materia de educación el proyecto estrella del Partido Popular será cumplir con nuestra promesa la Universidad Católica de Valencia vendrá al centro de Gandía al edificio de Correos remodelando el edificio pagando un canon y haciendo que más de 2.000 universitarios puedan estar en nuestra ciudad muchas gracias señor Soler señor Renolta bueno yo creo que un poquito en la línea del señor Soler es evidente es evidente que la gente que nos visita a diario la gente que viene los fines de semana para hacer cualquier cosa de deporte o que quiera que quiera visitar nuestra ciudad ve el estado de heria yo creo que no podemos seguir con con esa limpieza que no está que no está hecha yo me paseo mucho por el centro de esta ciudad que tanto me gusta y ver tantos grafitis que no se limpien que no se limpien las calles pero déjeme que le diga una cosa aquí en el día de hoy hay muchos empresarios que nos están viendo hay otra gente de sus partidos también que están ahí abajo y eso sabe que es una realidad es decir no podemos inventarnos no podemos venir aquí criticar porque no me apetece hacerlo no me apetece señora Morán decirlo en su contra lo digo de verdad y la admiro la estoy mirando señora Morán de verdad que esta calle las calles están muy sucias en Gandía es una queja continua así que por favor yo esperemos desde Ciudadanos Gandía poder cambiarlo y si no pudiera por lo que sea hágalo hágalo que es una queja continua de los ciudadanos es una mala imagen para nuestro ciudad se lo pido y dentro de la limpieza de la calle los grafitos también yo que tengo hijos que practican deporte el mantenimiento a nivel de polideportivo estoy convencido que también estamos muy por debajo de las instalaciones que tenemos supongo que después nos hablará del gran proyecto que tendrá usted tenerá muchas ganas de escucharlo pero no sé si usted tiene hijos supongo que no pero me encantaría que pegue una vuelta que vaya a haber partidos o patines o lo que sea me gustaría que lo viera y se dará cuenta cómo están las instalaciones deportivas en cuanto también al tema de las soluciones tenemos un médico que es Manuel Solera dentro del equipo para que vea los grandes profesionales que se están en mi equipo y que quieren trabajar por ellos también queremos recuperar una cosa de que las personas de grado nos piden sobre todo que esté el centro de salud las 24 horas abiertas muy importante también para toda la gente del turismo que tengan esa seguridad de que puede ir al médico y a cualquier hora creo que es básico gracias señor Renaud creo que no es circunstancial para un debate saber si alguien tiene o no hijos entonces me gustaría que no apelaras a cuestiones personales de ninguno de ustedes gracias en todos a su intención no era faltarle respeto no se desconozca si la señorita tiene hijos o no gracias les nostres propostes de programa y sobre todo lo que sí que desde la primera alcaldía del cambio tendremos claro que todos los barrios de Gandía serán iguales, porque todas las personas de Gandía son iguales. También en el nuestro programa aumentaremos un 30% la borsa pública de habitación. La vivienda es un tema que hemos patido mucho y hemos patido mucho por la mala gestión. Por una mala gestión de los gobiernos centrals que han permiso que la panbolla inmobiliaria y los bancos explotaran y arruinaran las nuestras personas más vulnerables. Desde el Ayuntamiento intentaremos compensar en esa borsa pública de habitación. Y también declararemos como núcleos históricos Veniopa, VeniFescar y el Grau para que puedan acollirse a todas las ayudas que venen de Europa. Y que por no ser núcleos históricos encara no pueden acollirse para rehabilitación de viviendas, etc. Som la garantía el Govern y el compromiso más grande unido que el Pla Edificant que ha eixit de Conselleria d'Educación es cumplirá y que haremos un nuevo Instituto Vell y mantendremos y renovaremos todos los centros de la nuestra ciudad en diners públicos. Como hemos visto, porten buenas noticias de Madrid, porten buenas noticias del Govern valenciano, van a tirar un cable, van a garantir los servicios públicos y van a mejorar las condiciones económicas de Gandía, a nadie se le escapa que a mí me agradara tener los carreros más brutos que el señor Soler. El problema es que el señor Soler no pagaba por la neteja y nosotros hemos tenido que pagar lo que netejábamos y lo que el señor Soler no va a pagar. Estas millores de las que venen del decreto de la ley del Govern valenciano van a ayudar-nos, precisamente, a lo que el señor Soler no va a pagar. A mejorar cosas como el autobús, efectivamente, que diría el señor Soler, coincidir en que la gente vol más línies, vol más frecuencia, podemos trencar el contrato de la hora, ese contrato que va a comenzar con ustedes, que nosotros nos hemos sentido obligados a continuar con el expediente y con otras bonificaciones que ayudaran a la ciudadanía a hacer más fácil el día a día, que ha sido más complicado, efectivamente, coincidir en eso, pero no ha sido porque ha venido así el Gobierno, el Gobierno de izquierdas y ha volgut complicar la vida a la gente, es que el Ayuntamiento estaba quebrado. Y ahora cuando superemos la necesidad de el Ayuntamiento y superemos los números rotos de el Ayuntamiento, que estamos en camino de hacerlo y vamos a hacerlo en compañía de los compañeros de la Generalitat y del Gobierno de España, podremos tener los servicios de calidad que merece cada día. Y, por tanto, de nuevo, tenemos que decidir si continuamos avanzando o retrocedimos a la ruina que van a ser ustedes. Gracias, señora Diana Morán, del sector. Dos minutos para usted, Víctor Soler. Cuatro años gobernando y cuatro años haciendo oposición a la oposición. La culpa de todo aún la tienen los cuatro años del Partido Popular y no los 32 años de izquierda en esta ciudad. Mire, señora Landete y señora Morán, ¿sabe usted cuánto debía este Ayuntamiento AFCC, la empresa que limpia las calles, cuando entró el Partido Popular? 7,3 millones de euros. ¿Sabe qué hicimos? Pagar y limpiar. Pagar y limpiar. Lo que no han hecho ustedes, que es lo que pide la ciudadanía. Pagar y limpiar. No nos quejamos ni estuvimos cuatro años llorando. Respecto a educación, ¿saben ustedes que el único colegio que se va a poner en marcha en esta legislatura es el Cervantes? ¿Sabe con el voto a favor de quién? Solo del Partido Popular. Ustedes votaron en contra en el Pleno Municipal de que el Colegio Cervantes se pusiera en marcha. Vergoña, caballeros, vergoña. En materia de cultura, ¿qué vamos a hacer? Externalizar otra vez el Teatro Serrano. La cultura universal y para todos, no para unos pocos. Y pondremos en marcha otra vez la celebración del 9 de octubre, respetando nuestras sillas de identidad. Vamos a continuar con el expediente para que las fallas y las Semanas Santas sean declaradas de interés turístico nacional. Y en materia de sanidad, ¿ya no prometemos Hospital de Crónicos, señora Morán? Ya hemos reconocido la gran mentira que usted dijo a todos los gandiense junto con Chimo Puig en aquel famoso mítin. Hay que continuar reivindicando, por mucho que esté gobernando su partido el Hospital de Crónicos, que le hace falta a Gandía. Y también las 24 horas en el Centro de Salud del Grau. El Partido Popular pondrá en marcha un centro de protección de animales con una cláusula clara y explícita. Sacrificio cero. Lo que ustedes no han hecho, señora Morán, en esta legislatura. Hablamos de la hora, de la zona azul. ¿Saben todos ustedes cuál fue el único partido en esta legislatura? El único partido que votó en contra de la zona azul. Se lo voy a contar, señor Renol, porque a lo mejor no lo sabe. El Partido Popular. Todos los demás votaron a favor de triplicar las zonas de Plaza Azul de Gandía. Y finalizo ya. Seguridad ciudadana, fundamental para la convivencia. Cuando sea alcalde, habrá tolerancia cero contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad. Policía de barrio permanente en todos los barrios de la ciudad. Y volvemos a implantar el control de padrón para hacer de nuestra ciudad una ciudad segura. Gracias, señor Solera. Señor Pascal Ramos. Pues no tantas medallitas que se quieran poner algunos y más sentido común y mejor gestión. Desde luego que si estamos ahora mismo, cuatro años después, y están hablando de más de lo mismo, de más de lo mismo, de más voy a recorrer unos tres que son 300 millones. Todas esas acciones que quieren llevar a cabo. Yo me pregunto a una persona desde fuera que me está haciendo una pregunta, señor Soler, porque yo a lo mejor no lo entendía. Pues lo que entiendo es lo que veo, lo que vemos todo el mundo, lo que como está la ciudad. Lo volvemos a decir y repetir. No porque lo quieran tapar, algunos de vosotros no lo podemos decir, los ciudadanos lo ven. Además, en cuestión de salud, antes me gustaría decir que con nuestro médico hemos hecho un estudio en cuáles serían cosas que realmente podemos mejorar a los ciudadanos y ciudadanas de Gandía. Por ejemplo, como estábamos hablando del polideportivo, perdón, que está en muy mal estado, podemos hablarle prácticamente todos. No iba a traer fotos para que no me dijera de que estemos haciendo espectáculo, como habían comentado en otro debate, pero de todas formas la gente que nos está viendo lo sabe demasiado bien. En todo caso, una cosa que sería muy importante, que creemos que los desfibriladores que hay, afortunadamente, sí que están en la ciudad, gracias a Dios, pero que no… Gracias al PP, señor. Bueno, pues yo he dicho gracias a la ciudad. Otra medallita, muy bien. Se la pongo o se la pone usted mismo, si quiere. En todo caso, esto es un aparato de que debe estar a los ojos de todo el mundo, no en locales cerrados, en primer lugar. Luego hay muchísimos entrenadores muy buenos de ellos, de todos los deportes que podemos practicar, pero ninguno de ellos sabe manejarlos. Es una cosa tan importante que tan desgraciadamente vemos de vez en cuando en occidentes cuando practican deporte. Pues queremos que sepan manejarlo. Queremos desde el ayuntamiento, si llega el Gobierno, yo obligaré a todos esos entrenadores, ponerles ayudas, ayudarles que en un momento tan delicado puedan utilizarlo. Y no está en una habitación encerrada. Estaba comentando una cosa de que cuando hablamos también con los ciudadanos… ¿Ya? Es que se ha balanzado, ya le quedaba un segundo. Gracias, señor Renold. Señor Alandete, cuando voy a. Gracias. Dos minuts. Me'n recordo que uno de los partidos que conforme la coalición en 1999 va a hacer una propuesta agosarada que deia aparcaments gratuïts. Era important fer eixa proposta en eixa moment, perquè era el moment en què estaven eixint les grans superfícies i l'única manera que tenia de competir en eixos aparcaments gratuïts que les grans superfícies donaven, el centre de la ciutat, el comerç del centre de la ciutat era eixa. Malauradament no es va poder fer, no es va poder fer per diverses raons, però ara hem fet un pas per a compensar un poc això, i és el rescat dels aparcaments públics. Que un ja està i els altres dos estan en procés, la qual cosa es donarà 2.000 places per a poder gestionar. I poder gestionar, l'altre dia m'ho deia a un botiguero, diu, és que té la botiga a 100 metres de l'aparcament del Prado, és que sempre està ple. Ah, caram, sempre està ple per què? Perquè s'ha gestionat públicament i s'han posat els preus per a que les persones els costi menys aparcar que pegar voltes amb el cotxe. Però això no lleva que en el nostre programa vinga l'ampliació dels aparcaments gratuïts en la ciutat. També va ser una reivindicació veïnal que a poc a poc l'Ajuntament va anar adoptant. I també la targeta de residents. Jo, per raons d'on he sigut client VIP de l'hora. Per tant, sé quan es va posar, qui la va posar i el que hem hagut de pagar i com en l'Associació de Veïns del Centre Històric, quan jo estava, en l'any 2001 ja es va proposar la targeta de residents. Vos assegure, els assegure, que en esta legislatura hi haurà targeta de residents. És un compromís personal. Gràcies, senyor Josep Alandete. Vamos a continuar, siguem en directo en Radio Gandía Sere i Telesafor. I vam abrir un nou bloc del Debate A4 que els ofrecemos des del Palau Ducal de Gandía per atender també les propostes dels sectors productius de Gandía. I no només parlarem de turisme o de comerç, sinó també de les propostes que els nostres candidats tenen per a sectors com la agricultura, la industria o, bé, en altres sectors emergentes. Comence aquest apartat el senyor Víctor Soler. Té dos minuts. Moltes gràcies. No descubro nada si dic que el nostre periodó sempre ha sigut el empleo. I vivint en una ciudad com Gandía, que és una ciudad dedicada al sector terciari, básicamente, una ciudad de servicios, donde el comerç i el turisme són els nostres sectors productius més importants, pues, precisamente, esos sectors productius han sigut els més castigats per el Govern d'Izquierda sin nacionalista de Diana Morán. En materia de comercio, Gandía reúne el 60% aproximadamente del comercio minorista de la comarca, lo que da hecho de su importancia. ¿Y cómo ha estado el comercio en estos cuatro años? Absolutamente abandonado, dejado por parte del Gobierno local, con locales cerrados en nuestra enseña más emblemática, que és el centro histórico, con la eliminación de plazas de aparcamiento, centenares de plazas de aparcamiento gratuito que eren utilizades por vecinos de tota la comarca para venir a comprar. Y, gracias al Partido Popular, pudimos parar la intención de Diana Morán, que era reconvertir suelo industrial de Sancho Llópen, suelo comercial, lo que hubiera sido la puntilla definitiva al comercio urbano de proximidad. Gracias a los votos del Partido Popular, eso no salió delante. Esa es la apuesta del comercio en Gandía y es la del Partido Popular. Queremos que nuestra ciudad vuelva a ser el referente comercial que siempre fue. Y para ello hemos propuesto un plan de choque urgente que se llevará a cabo si soy alcalde los próximos meses de la próxima legislatura. Por citar algunas medidas, porque no da tiempo, vamos a desarrollar y potenciar todo lo que son las ferias sectoriales, como la Feria del Motor, que implantó el Partido Popular y es un éxito a nivel provincial. Voy a crear 2.000 nuevas plazas de aparcamiento gratuito o una tarjeta de compra para el comercio de la ciudad con un plan de relevo generacional, que es uno de los principales problemas que tiene nuestro comercio. En materia de industria, creo que tenemos que también apostar por la industria y para ello crearé por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Gandía una concejalía de industria y empresa para preparar el futuro industrial de nuestra ciudad. Sin descuidar el comercio y el turismo, tenemos que poner en marcha ese nicho empresarial para generar puestos de trabajo y que nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera de la ciudad. Finalizaré Sancho Yop con la construcción de un parque tecnológico y un clúster en materia de telecomunicaciones en esa zona. Impulsaremos la creación de la entidad de gestión y modernización en áreas industriales. En mi segundo turno hablaré con más detalle del turismo que es fundamental para nosotros. Gracias, señor Soler. Señor Renold. Bueno, queremos hablar de tecnología, queremos que nuestra ciudad de Gandía esté reconocida también en este aspecto. Nos hemos quedado con una web que es gandia.com y en ella creemos que podemos aportar muchísimo para atraer turismo a nuestra ciudad. La web que tiene ahora mismo el Ayuntamiento no está enfocada en ningún concepto para atraer el turismo y creemos que en ella creo de corazón que tenemos una herramienta muy buena para trabajar y sobre todo también porque lo podemos fusionar con todos los comercios de Gandía. Muchos de ellos que nos están viendo ahora mismo no disponen de la economía para montar su propia web. Nosotros con esta misma página de gandia.com queremos que todos los comercios puedan tener su ventana abierta al mundo para que el comercio se pueda comprar un artículo no solo desde Gandía, que gente que venga de fuera como antiguamente teníamos tanta gente de Alcoy, de Arcira, de Onteniel que venían a comprar, que éramos una referencia a nivel local. Gandía se venía muchísimo a comprar, también se venía muchísimo en el turismo. Para ver la oferta que tenemos, yo creo que dentro de esta web que hemos y que vamos a crear desde el Ayuntamiento de Gandía, todo el mundo podrá tener su ventana abierta. Y además, nos encargaremos de darle contenido. ¿Qué quiere decir esto? No puedo pretender que una persona que tenga un pequeño comercio de cualquier barrio de la ciudad de Gandía pedirle que me envíe una foto o que me dé una noticia o que me dé su producto que quiera vender. Sino que tendremos un equipo muy profesional trabajando para dar esta ventana, como vuelvo a decir, abierta, que pueda hacer su zona out there, que pueda ofrecer el mejor servicio, el mejor producto. Queremos en esta idea que sea muy buena, la que pueda aportar. Y dentro de la misma idea, también de esta página web, lo podemos llevar también al tema del turismo. Mire usted, hace muchísimo, afortunadamente, calor en esta ciudad. Tenemos una temperatura muy buena. Si miramos el resto de Europa, podemos hacer y practicar muchos deportes al aire libre. Hay muchos... Lo siento. Será después. Señor Anderetes del Sotorno. Miren, sí es importante para nosotros la industria del comercio que porten la Regidoria de Promoció Económica con la compañía Lisset, que es lo que ve en la nuestra lista. Y el nuestro programa de promoción económica, para nosotros, sustenta en tres pilares fundamentales. Un, la millora de las infraestructuras, muchas de las cuales no depenen de nosotros, la modernización de la estructura productiva y la ampliación y potenciación del modelo turístico existente. Diré algunas de las propuestas que porten y en el programa están mucho más desarrolladas. Convertir, lo que hacen las infraestructuras, los polígons, el Codá y el Benito en áreas industrias avanzadas. Es una categoría que permitirá que vinguen empresas tecnológicas y, evidentemente, paga el nivel de la nuestra industria y los salarios de nuestros trabajadores. La modernización de la estructura productiva a partir del que ya se ha hecho en Urbalá, crearemos la Agencia Municipal de Modernización Tecnológica, una agencia que fará d'acompanyament a las empresas y a los autónomos en el proceso de digitalización fundamental en el mundo global que vivimos. Especialmente, el comercio impulsará la expansión de las empresas locales a nuevos mercados internacionales. La Safford siempre ha tenido esa relación con el exterior y esa capacidad exportadora. También promocionará la su actividad en línea y la actualización de sus sistemas de gestión. Recolzaremos los emprendedores con el Consejo de la Emprenedoria, un consejo que ajuntará sinergies de la universidad, de los empresarios y de los agentes sociales para convertir la nostra indústria en una indústria capdavantera. Farem, tenim per exemple en la universitat un grau en tecnologies interactives que seria la clau de cert clúster, també en aquest aspecte. Farem que l'Ajuntament sigui un potent motor de la formació per a treballadors i reforzarem el model comercio urbà i després parlarem de turisme. Molt bé, senyora Morán, des del seu torn. Els sectors productius, al final, els empresaris, el que necessiten són certesa, seguretat i estabilitat. Per descomptat, un ajuntament que no paga, que és el que vostè oferia, senyor Soler, no és el que necessiten. Una vegada que hem recuperat la normalitat i la seguretat en la nostra ciutat, hem pogut fer moltes coses de mà del sector empresarial. Hem sigut certificats com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació pel Ministeri, hem modernitzat els polígons industrials Alcodar i Benieto, hem incorporat una infraestructura nova de comunicacions amb les llisilles balears a través de ferri, Gandia compta també amb fibra òptica desplegada en la ciutat i en tots els seus polígons, hem desbloquejat el polígon Sancho-Llop i comencem a construir la subestació elèctrica, hem acabat l'accessu del port fent el més competitiu, hem acabat l'urbanització de les folles, hem desbloquejat Marenys i s'han donat passos de xegant amb les altres administracions en infraestructures absolutament claus per a la nostra ciutat i la nostra comarca com l'alliberament de l'AP7 anunciat per al 2020 i la construcció de noves connexions amb la pròpia autopista en Oliva i en Gandia o el desdoblament de les vies ferroviàries de Cullera a Gandia, el tren Gandia-Dènia, la CUB-60, etc. I la majoria d'empresaris no pensen com vostès, senyor Soler, i com el senyor Pascal Renold que Gandia no va bé. Tot al contrari, aquest clima de confiança i de seguretat en la ciutat ha fet que algunes empreses hagin decidit créixer, altres instal·lar-se de nou a Gandia com Dulce Sol, de Caldón, L'Heroi Merlín, Telefònica, Transmediterrània, Family Cash, més recentment la Saleta que va construir una residència o el grup Senàtor que van a construir un hotel de quatre estreles superior a la nostra platja que ja ha començat. Tots els indicadors ens diuen que Gandia està millor que quan vam entrar a governar. 2.400 aturats menys. Amb vostès el paro creixia i amb nosaltres ha baixat. Es pot fer més? Segur. I ho continuarem fent-ho de la mà dels empresaris per avançar i no retrocedir. Gràcies, senyora Dinamoranta. Continuem parlant del sector subproductiu. Segons torno, comença vostè, senyor Víctor Soler. Moltes gràcies. Quiero referir-me antes d'entrar en materia turística a dos sectores que són fundamentals per al Partit Popular i parece que a nadie les interesa. El tema de l'agricultura, poniendo en marxa en la Torra d'Espares un centro d'innovació basado en la cidricultura como fuente de riqueza de nostres sectores tradicionales econòmicos valencianos i en materia de pesca que enorme fortuna tenemos de tener el puerto que tenemos i la ubicació que tenim. Vamos a poner en marcha i reforçar el programa de pesca-turisme tal qual ens pide la Cofradia de Pescadores i les dotarem de instalacions apropiant les demandes per poder creixer. I ja, refiriéndome al turisme, jo sé que a la señora Morán no li gusta nada parlar de turisme a pesar de que ha sido la única área que ha gestionat de forma directa con resultados ciertament pésimos, pero nuestro programa de materia de turisme resulta muy ambicioso porque nosotros nos creemos de verdad que tenemos que ser y podemos ser potencia turística. Vamos a dotar al Ayuntamiento de Gandía de un departamento de turismo porque para creernos una política primero tendremos que dotar de personal y de inversión y de presupuesto al departamento de turismo que a día de hoy es inexistente. Vamos a promocionar Gandía donde toca, fuera de Gandía, fuera de nuestras fronteras. Vamos a hacer del Auditorio Baladre que fue ya del Partido Popular un auténtico turismo congresual durante todo el año para desestacionalizar la playa de Gandía. También con el Bivela que ustedes eliminaron, es decir, vamos a dotar de eventos durante todo el año a la playa de Gandía. También con el binomio turismo-deportes, algo que implantó el Partido Popular en su legislatura especialmente en los meses de invierno. Y hablemos de infraestructuras turísticas que usted ha obviado o eliminado como el precio para turismo de submarinismo. Vamos a poner en marcha una zona de aparcamiento turismo para autocaravanas. Vamos a garantizar la playa Can que usted a día de hoy no sabemos si va a haber playa Can o no va a haber playa Can. Vamos a garantizar que se puedan hacer festivales de música. Con ustedes perdimos el San San. Por cierto, conciertos antes conocidos como Saraos continuaremos poniéndolos en marcha. Vamos de verdad a creer que nuestra ciudad no es como un aeropuerto, señora Morán. En Gandía se come bien. Tenemos excelentes restauradores y por eso, para apoyar a nuestros restauradores pondré en marcha una concejalía de hostelería para hacer del turismo gastronómico un valor añadido también en nuestra ciudad. Gracias, señor Solero. Su turno, señor Pascal Renold. Muchas gracias. Bueno, me estaban preguntando si conozco o tengo alguna idea del turismo. Bueno, pues, mire, desde el año 88 y ha pasado ya más de 30 años me dedico a vivir del turismo, a trabajar por ello, a mejorarlo y además, gracias a esto he podido viajar en toda Europa y en todo el país. Pues, le puedo decir que ahora mismo la imagen de Gandía no es la que teníamos anteriormente, señorita Morán, se lo puedo asegurar. Y también le voy a decir una cosa. Yo sé que he hablado con muchos empresarios y me dicen que cuando tiene una duda o un problema hablan directamente con usted. Usted ya tiene un cargo muy importante. No se puede ocupar del turismo, no puede depender de usted. Yo que llevo muy poco tiempo en esto, no puedo ni cogerle el teléfono. ¿Cómo usted se atreve a coger el turismo algo tan importante? No lo vuelva a hacer en el supuesto que entre en el Gobierno. Se lo recomiendo de verdad. Para volver a lo que teníamos dentro del deporte al aire libre, gracias a la temperatura y el sol, que eso no cuesta dinero y lo tenemos afortunadamente todo el año, podemos convertir Gandía y su playa con el turismo en un centro de entrenamiento. Sabéis que hay muchos clubes profesionales, amateur, que ya les gustaría a todos esos deportistas tener lo que tenemos aquí. Gente que pueda hacer escalada, que pueda escalar. Gente, el trail, el ciclismo. Dentro de esa web que queremos aportar y que nos hemos puesto de acuerdo con todos los empresarios, les vamos a poner todas esas fotos, los kilómetros que pueden hacer. Creemos en ese turismo, creemos en el deporte en esa ciudad y creemos que de verdad es una muy buena idea. De hecho, le voy a decir a los tres, de verdad, creo que si no entran en el Gobierno, les invito a que lo hagan. Hágalo. No lo tenemos, no tenemos esa tecnología y se necesita toda esa información que yo he ido recogiendo, se la regaló por el bien de los ganienses. Y también una cosa muy importante de que si queremos abrirnos el mundo a nivel tecnología, también tenemos que preparar a los sostereros y a toda la gente que pueda también hablar, hablar con el extranjero. Gracias, señor. Le recomiendo también que mire el cronómetro para que se calculen un poquito las intervenciones. Vamos a continuar ya con Yusa Palandete, su autor. Bien, un apunt sobre la citricultura. Gràcies a la nostra regidoria i amb l'aprovació per unanimitat de tot el plenari, evidentment, l'hort de la Torre d'Espares es dedicarà com a finca agrícola i per tant podrem 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 fer taronges si els nostres representants a Brussel·les no signen contractes amb Sud-àfrica perquè només compromís ha estat en contra d'això i ho hem de recordar. No sé quines on hem de vendre les nostres taronges i les de Sud-àfrica per dumping les venen més barates. Bé, i parlant de turisme, però a nosaltres és una part essencial de l'economia de la nostra ciutat. I com podem millorar el turisme? Fent-te en fàcil en allò que són distintius a banda o a més del sol i la platja extraordinaris, en què són distintius en la cultura, en els espais naturals i en la nostra gastronomia. Per això proposem una sèrie de mesures. Primera, crear el centre de divulgació de la Fideuà i la cuina saforenca a l'Alqueria del Gany. Segon, crear la Casa des Classics com a centre d'estudis i divulgació de l'obra dels nostres grans clàssics. Després, dissenyar una via ecoturística que unirà l'anella verda amb la resta d'espais naturals de la Safor. Impulsar la recuperació del castell de Baireng com a la referència més clara de aquest nou model complementari de turisme. Necessitem que vingui més clients. Necessitem que el turisme sigui una pota important de la nostra economia i per això necessitem aquests nous clients que es mouen per altres motivacions a més del sol i de la platja. I és per això que també portem en el nostre programa aquesta gran àrea d'autocaravanes. I amb moltes mesures novedoses com facilitar la reconversió hotelera de la planta residencial de la platja amb mesures urbanístiques i fiscals afavoridores. Per sempre fent compatible l'oci i el descans remodelant el port i la façana marítima per crear un espai d'oci i insistim en l'oferta de turisme LGTBI projectant la nostra imatge de destí acollidors i respecte i respecte i respecte i respecte Josep el seu torn i tant que vostè està en bloc seguirà enamorant. Jo vindria a dir-los als meus companys que a esta ciutat inclús venint de les pitjors circumstàncies li estan anant bé i jo crec que és una cosa de la que tots ens tindríem que alegrar i no estar contínuament dient que Gandia està muerta ni que perquè els que estimem Gandia sabem que no és veritat és una cosa que li fa mal. Ho he dit en la meva intervenció abans la inversió pública o privada que ja està així i està aprovada i que va produir-se a la nostra ciutat és més de 150 milions d'euros dels quals sols en la platja i el port van a vindre els 73 milions d'euros. Està aprovada la remodelació del Club Nàutic l'ampliació i la modernització del port l'accés sud que ja l'hem estrenat la rehabilitació del parc arqueològic del Bairen de moment sense funicular la millora i l'ampliació de la xarxa de carrils bicis el boulevard en el que anem a convertir la carretera a Nazaret Oliva la construcció de dipòsits contra inundació l'acabament de l'espai baladre l'hotel que ja està construint Senator o la línia Gandia i Visapalma que va començar amb un vaixell en estiu ara tenim un vaixell en estiu i en hivern i ara anem a tindre dos vaixells en estiu i si parlem concretament de turisme és que estem en xifres d'abans de la crisi senyor Soler ni la millor xifra seua s'aproxima a la pitjor xifra d'esta legislatura quan tots creixien en rentabilitat Gandia en el seu Gandia sort baixava en rentabilitat i ho diu Excel Tur no ho diguem nosaltres Gandia en estos anys ha liderat el treball en la qualitat dels destins turístics qualitat no sort ha liderat el creixement en rentabilitat que vol dir que guanyem més per fer el mateix i també hem liderat les dades de desestacionalització que vol dir allargar la temporada i que Gandia estigui funcionant al llarg de tot l'any a més de liderar altres coses importantíssimes també com la lluita contra l'intrusisme o el lloguer d'apartaments il·legals i a més ho hem fet de la mà de tots en una mesa de turisme amb el sector amb la ciutadania en companyia de tots així que no és medalla meua i ara hem de decidir si tornem al xor o continuem avançant Moltes gràcies senyora Morán Continuem avançant en el nostre debat en directe en TeleSafor i Ràdio Gandia Ser si hi ha alguna cosa intrínseca en cualquier campanya electoral son sin duda las propuestas de cada partido político para llevar a cabo proyectos singulares Si bien es cierto que desde la crisis económica las promesas o propuestas en cuanto a grandes proyectos han quedado más bien sujetas en las últimas legislaturas en la financiación que pueda llegar al ayuntamiento desde otras administraciones Bien, pues vamos a conocer si nuestros candidatos tienen en su carpeta electoral algún plan específico o singular para la ciudad o bien reservan estos proyectos para otros aspectos que consideren más urgentes Iniciamos este nuevo tramo del debate con el señor Renold de Ciudadanos Bueno, ha hablado del teleférico pues me lo ha puesto muy bien Mire, señora Morán le voy a enseñar una foto Esto podría pensar usted que es un montaje Pues no lo es Eso se encuentra en Málaga y siempre estamos con las mismas ¿Por qué en Gandía no se puede hacer? ¿Por qué en Gandía no? ¿Por qué no cerramos? ¿Por qué no creemos que la gente podemos llegar a un teleférico como este? Y me ha gustado sí que tengo que decir la idea del Castillo Bailén que ha dicho el señor Alandete Yo también creo que lo tenemos ahí arruinado Es una lástima Desde Ciudadanos de Gandía también nos encanta la cultura Creemos de verdad que con esas ayudas de Diputación de la Generalitat podríamos plantear realmente plantear realmente la opción para poder recuperar esta historia mire donde estamos es historia es cultura es precioso es lo que necesita de verdad esta ciudad de Gandía y además esto nos ayudaría también a traer muchísima más gente de fuera y también me gustaría decirlo de que si esto es posible esto yo le voy a comentar antes por si me lo quiere preguntar yo se lo avanzo esto lo haría una empresa privada y que no costaría nada y en el supuesto de que no se podría hacer la reforma del Castillo Bairén obviamente como entenderá ustedes no vamos a plantear nada primero queremos la reforma del Castillo y después sí que me encantaría llevar a cabo porque lo hemos estudiado y es viable es posible como muchos de los proyectos en Gandía que queremos y que nos dicen que no lo es no confían mucho en la ciudadanía de Gandía yo de verdad que confío en ella sé que podemos hacerlo gracias señor Renot es el tor de Josepalandete bé la veritat les campanyes electorales tenen això que tots els partits volen diferenciar-se i en aquest apartat els projectes de ciutat comencen a a proposar propostes espectaculars i en poc temps de reflexió jo crec que un projecte de ciutat és tot el contrari és necessita un temps de reflexió necessita un consens per part de tots els partits polítics el màxim de partits polítics i de la ciutadania perquè això siga de debò realizable i siga el que li convé a la nostra ciutat jo el que sí que em compromet des de l'alcaldia de compromís més Gandía unida és a valorar tots els seus projectes assentar-nos en una taula i veure si són possibles si són factibles si són compatibles amb el model de ciutat que tots volem això em compromet amb tots els partits sense exclusió i amb els agents socials i econòmics perquè no estem per anar balafiant idees no estem per anar però tampoc estem per fer-les de presa i corrent sinó en calma perquè són projectes que necessiten inversió ja sabem el que ens ha passat estos anys i com estem pagant per grans projectes que al final no han tingut la utilitat que se suposava això des de l'alcaldia de compromís més Gandía unida no passarà però sí que passarà que eixa eixa posada en comú la tindrem ahí i serem capaços de triar entre tots el millor per a Gandía nosaltres pensem que ara la prioritat és anar a poc a poc prioritzant a les persones en projectes que milloren la vida de cadascú i per això les nostres propostes van per ahí per iixa sobretot perquè ningú no pateix que a Gandía i això és el gran projecte de ciutat que tenim gràcies senyora Landete i senyora Guarant nosaltres hem treballat dia a dia amb la ciutadania en aquests quatre anys els hem escoltat i sabem el que necessiten i per tant estan absolutament reflexionades totes les propostes que hem posat en el programa de govern necessitem una ciutat que aposta per l'esport igual que està fent tota la ciutadania i per això anem a apostar per rehabilitar totes les infraestructures esportives i a més fer-les créixer igual que està fent créixer l'esport en la ciutat els seus ciutadans cada dia hi ha més xiquets que practiquen l'esport i a més a molt a nivell cada dia tenim clubs més experimentats i que estan entre els millors d'Espanya i cada vegada hi ha més gent major que també gasta les instal·lacions esportives per a tindre una vida més saludable i exigeixen del seu ajuntament que invertisquen les instal·lacions esportives i les ADQE els ciutadans a més volen que continuem apostant per la cultura per tant hem recuperat el teatre serrano continuarà així hem sigut la primera capital cultural valenciana de tota la història i anem a seguir recuperant espais per a la cultura com per exemple l'edifici de Correus perquè sabem que la cultura és la millor ferramenta per a dinamitzar el centre històric i també per a que estigui ple de vida els ciutadans a més cada vegada vivim més anys i volem que aquesta vida siga en qualitat i en dignitat i per això cada vegada creiem que és més estratègic i necessari tot el sector assistencial a gent amb dependència persones majors que pateixen un actus com anem a fer-ho? A través de la ferramenta de l'urbanisme anem a facilitar que arriben inversions per part d'institucions empreses sanitàries com per exemple va fer la residència a la Saleta però sobretot el que tenim clar és que tot ha d'anar dirigit a la creació d'ocupació perquè continua seguint el principal problema de la gent així que anem a aplicar innovació en la indústria innovació en el comerç innovació en el turisme per a que Gandia siga una smart city i no perga ningun tren Gràcies senyora Morant senyor Soler el seu torn És curiós hablando de proyectos de ciudad que la senyora Morant no haia sacado a relucir su gran promesa de construir dos pabellones deportivos uno de 5.000 y otro de 7.000 personas y una piscina de 50 metros y otra más pequeña anexa además con una inversión brutal que aún no sabemos cómo se va a pagar todo eso sobre todo teniendo en cuenta que es la misma que prometió un hospital de crónicos o la misma persona que como alcaldesa ha sido incapaz de cambiar el tablero electrónico del actual pabellón o de mejorar las instalaciones de las dos piscinas que ahora tenemos y se están cayendo a pedazos cuando uno no puede arreglar lo que ya tiene no puede mantener lo que ya tiene prometer cosas que son irrealizables es muy irresponsable cuando no una falta de respeto a toda la ciudadanía yo no he venido aquí a vender humo ni a prometer cosas irrealizables para eso ya tenemos lo mejor del Partido Socialista que por cierto me recuerda mucho esas promesas a la época de José Manuel Obrengo yo vengo a presentar propuestas creíbles y razonables que además van en la línea de solucionar los problemas reales de todos los vecinos sobre todo porque le hemos exigido un incremento fiscal brutal como para ahora decir que vamos a malgastar su dinero en proyectos faraónicos no la gente no está en eso la gente está en soluciones reales a la bajada de impuestos a la Gandía Limpia a la creación de la Concejalía de Industria a las más de 2.000 plazas de aparcamiento gratuita a la plan de acción urgente en materia comercial y en materia turística a la creación de ese centro de protección animal o a la implantación de la Universidad Católica en Gandía es decir cuestiones que puedo explicar todas y cada una cómo las voy a financiar cómo las voy a ejecutar y cómo las voy a reluzar y sobre todo acabar lo que ya tenemos que usted su gobierno tanto del Partido Socialista como MES Gandía junto con Ciudadanos han sido incapaces de acabar tenemos el trinquete por acabar hay que poner más empeño para poder acabar esa infraestructura deportiva y mejorar la actividad en el barrio Rojas de Corella el auditorio y baladre se lo dejamos todo preparado y ustedes no han acabado hay que acabar el auditorio y baladre tiene el centro cívico de Beniopa por poner en marcha los accesos al hospital el casal llove del grado después de cuatro años está por hacer si tiene todo esto por hacer después de cuatro años ¿por qué está prometiendo cosas que son absolutamente irrealizables? Gracias gracias señor Solera vamos a seguir hablando de grandes proyectos vamos a iniciar un nuevo turno que comienza usted señor Pascal Renault Vale yo lo que me gustaría es hablar de sentido común de que está muy bien hacer promesas que no se puedan cumplir pero esto la gente tiene muy buena memoria se acuerda y yo lo que voy a tocar es el realismo porque la gente sabe en qué mundo vivimos la gente sabe donde nos encontramos la gente sabe lo que hay por muchas promesas que se haga que no se pueda cumplir la gente se acuerda de todo esto yo soy autónomo y si entro uno en el gobierno voy a seguir haciéndolo tengo mi pequeña empresa y os puedo asegurar que siéndolo siendo una persona que vive también los mismos problemas que ustedes es muy costoso salir adelante muchísimo cuesta mucho llenar la nevera a los que tenemos familia de verdad alguien ha dicho dentro de mis tres compañeros de que estaría bien llevar a cabo si son ideas buenas yo también lo comparto realmente los tres estamos hablando ya que debemos o tenéis que pedir tantas disculpas los tres por lo mal que lo habéis hecho por la situación que está ahora mismo Andía ahora sí que es verdad que si hay proyectos que son buenos para ciudadanía que realmente que no vayamos a mirar quién lo haya hecho quién lo haya dicho si no vamos más a mirar a los ojos de los ciudadanos y si estas ideas que estamos todos proponiendo si son buenas por favor que se haga si no nos volveremos a ver de aquí cuatro años y nos volverán a recorrer en la calle que es lo que hemos hecho mal y bien así que invito que no tanta política de despacho salga a la calle la calle no come os lo digo de verdad la calle escuchamos mucho aprendemos mucho hay que hacer autocrítica y mejorarla no obstante de verdad que me sumo a todas las ideas que se pueden aportar por el bienestar de los ganienses para hacer un plan de regeneración económica y mejora social de la nuestra ciudad en beneficio de cada uno de nuestros vecinos porque ninguno patrísca y para conseguirlo posaremos el conocimiento al servicio de la modernización de la nuestra estructura productiva con esta agencia de la modernización tecnológica y empresarial y el consell de la emprendedoria y las políticas de formación que harán que haya más ocupación y haya más trabajo para todos posaremos a trabajar la cultura los espacios naturales la nuestra gastronomía inclusiva tolerante y integradora es esencial para vivir bien la sostenibilidad también es una condición indispensable para el crecimiento los chicos los cambios son poderosos y por tanto cada uno desde la nuestra parcela hemos de hacer todo lo posible porque el cambio climático no arruina la vida de las generaciones que venen después y la promoción de los hábitos de vida saludable propusem evidentemente en la zona de San Jolloc ese espacio ese espacio de salud donde irían los centros de día públicos donde irían también ese hospital de crónicos que no dejaremos de reivindicar para los nuestros vecinos pienso que es necesario gracias gracias Josep el seu torcerá Diana Morán sí bueno es muy confortable escuchar al señor Alandete que vamos a continuar haciendo juntos todo lo que hemos trabajado juntos en esta legislatura porque efectivamente no hemos dejado de tener los peos en tierra y hemos diagnóstico muy bien las necesidades de la gente por tanto yo no hablaría de grandes proyectos sino de grandes problemas que encara tiene la ciudad y que necesita que los abordemos con grandes soluciones efectivamente hablar de esporte es una necesidad hemos coincidido en esta legislatura no la podíamos abordar porque no había otras urgencias pero ahora ya sí que estamos en el momento de abordarla l'esporte mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos y también suposa una oportunidad como un sector productivo aliat al turismo cada día por lo que diuen de Cixafé Monocarrer cada mes hay 50.000 pases al poliesportivo solos al poliesportivo imagineu-se como está de colapsar el poliesportivo y la necesidad de que cobrimos esas infraestructuras con mejores y además que las hacemos crecer por tanto coincidimos en que el esporte ha de ser abordado en justicia por la ciudad coincidimos con la cultura coincidimos con la asistencia a las personas que más lo necesitan aquellas que van envellir y que necesitan hacerlo dignamente aquellas que tienen capacidades diferentes aquellas que tienen una situación de dependencia y coincidimos en que la ciudad ha de alimentarse del conocimiento tenemos que seguir trabajando de la mano de las universidades trabajar en los sectores productivos para que hacen mejor lo que ya saben hacer y ayudarlos a nivel comarcal ya no solo de Gandía a que donen oportunidades para la gente por tanto con los pies en la tierra pero somiando igual que somía la ciudadanía porque la gente necesita que los seus gobernantes tengan la ambición renovada día a día de seguir lluitando por las sus necesidades y nosotros lo haré y no lo haré a solos lo haré con el gobierno de la Generalitat lo haré con el gobierno de España de la mano porque si lo hemos podido hacer en la peor circunstancia y han venido 150 millones de euros lo podremos hacer ahora que estamos mejor Gracias señora Dina Moranta tanca usted este blog señor Víctor Solera Muchas gracias señor Renol si me permite la broma con el teleférico la gente que sigue los Simpsons le recordará ese capítulo del famoso monorraíl de los Simpsons yo le aplico un poco la broma porque creo que hay que estar en proyectos que hay que imaginar Gandía por supuesto pero es que algunos imaginaron Gandía y aún estamos pagando la deuda por tanto hay que hacer proyectos como decía realistas increíbles y me alegro señora Dina Morant o al menos que no siga adelante con su propuesta de dos pabellones de unas piscinas absolutamente inasumible por una economía en estado de urgencia como es la economía de nuestro ayuntamiento y que se hayan caído de su propuesta o al menos que ya no lo reivindique como hacía solo unos días yo creo que tenemos que priorizar y ser realistas y hay que acabar las infraestructuras que tenemos por acabar y mantener lo que ya tenemos para dar servicios de calidad y dignos a nuestros ciudadanos aún así tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir proyectando cuál es la Gandía de los próximos cuatro y ocho años porque un gobierno no tiene que estar parado un gobierno no tiene que ser ambicioso que es lo que le ha faltado al gobierno local en esta última legislatura nosotros tenemos un proyecto que tiene que ser transversal para toda la ciudad para todos los departamentos del ayuntamiento que es generar conocimiento e inteligencia lo que se viene denominando Smart City ciudades inteligentes queremos poner en marcha a nivel turístico la terminal de pasajeros para que el ferry tenga condiciones de dignidad vamos a poner en marcha ya un proyecto para cuando el palacio de justicia se vaya y el barrio de los de Corella no atravese por el mismo problema para que los actuales juzgados sean un centro cívico para todas las asociaciones de Gandía y poder desarrollar sus actividades ahí vamos a poner en marcha en el antiguo retén de la policía local un local de ensayo para grupos de música locales vamos a poner en marcha un centro de turismo para la recepción de turistas y que sean recibidos con dignidad y con un portal excelente a nuestra playa de Gandía vamos a establecer y a poner en marcha un parque natural en Marjal o un precio para turismo de submarinismo y sobre todo lo que hemos echado en falta en estos cuatro años reivindicar a todas las administraciones competentes Generalitat y Ministerios lo que le hace falta para Gandía no se puede ser sumiso señora Morán con el poder político porque es su partido hay que reivindicar y yo voy a reivindicar lo que Gandía gracias Víctor la situación política nacional o autonómica se va a trasladar a los ayuntamientos en este caso el de Gandía ¿hay posibilidad de que se puedan alcanzar pactos electorales de cara a la gobernabilidad de Gandía? ¿alguna formación ha establecido de antemano algún cordón sanitario como si ha hecho algún partido en el ámbito nacional e incluso en el plano autonómico ¿con quién pactaría y en qué condiciones? ¿con qué partido ni se ha planteado sentarse en una mesa? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que esperamos que nos puedan desvelar nuestros candidatos ¿comienza usted Josa Palandete? Bé Nosaltres des de Compromís semplice Gandía Unida hem apostat pel diàleg per arribar a acords en les forces d'esquerra som l'única candidatura unitària que ho ha aconseguit ha aconseguit arribar a acords per tant el diàleg i l'acord està en la nostra base diríem està en el nostre en el nostre ADN per altra banda tothom sap que gràcies a Compromís més Gandía Unida hem tingut estos quatre anys d'un govern de progrés que ha pogut adreçar redreçar la situació econòmica de la ciutat i poder posar les bases per a una Gandía millor per tant nosaltres estem clars evidentment estem disposats a pactar estem disposats a tindre des de l'alcaldia de Compromís més Gandía Unida les mans obertes si així els electors ho contemplen el pròxim dia 26 de maig i pactar i dir l'exemple gràcies Josep és un minut en aquesta primera part senyora Morant el meu pacte el pacte del Partit Socialista és i serà sempre amb la ciutat de Gandía i amb la seva ciutadania Gandía històricament de fet ha cultivat la cultura del pacte menys en una legislatura la legislatura anterior sempre han hagut governs conformats per coalicions de progrés i per tant els socialistes anem a garantir que anem a seguir fent-ho al llarg de la història democràtica han estat sempre estos governs progressistes els que han anat de la mà de la ciutadania i han fet que Gandía avançara aquesta legislatura jo crec que tots hauríem de ser capaços de reunir-nos d'arribar a acords de fer pactes pel bé de la ciutadania ho hem fet ja en este govern que s'ha demostrat estable en este govern en el que hem governat amb una altra força amb més Gandía i amb acords puntuals necessaris per a buscar la solució amb ciutadans i volem seguir fent-ho el nostre cordó sanitari és amb aquells que amenacen a les dones i jo li pregunto al senyor Soler si ell també li fica un cordó sanitari a la ultradreta o va a posar a les dones en l'amenaça de la violència masclista condicionant el govern de Gandía senyora Morán crec que he tingut un problema crec que hem estat justos en el minut espero no haver-la haver-la m'ha amarejat un poc ahí però no passa res recordem als nostres companys que són un minut en este últim punt que continua Víctor Solera jo solo quiero hacer un pacto con la ciudadanía de Gandía ese es el único pacto que yo quiero establecer con todos y cada uno de los vecinos que me apoyen o no me apoyen en la próxima cita electoral pero para que eso pase necesitamos una mayoría suficiente para poder revertir todas las políticas nefastas que se han llevado a cabo estos cuatro años y centrarnos en un mensaje que es muy claro porque ya ha sucedido las divisiones en el voto solo producen una cosa que la izquierda continúe instalada en el poder por eso necesitamos agrupar y sumar a una inmensa mayoría de ciudadanos por el cambio porque solo un partido popular fuerte es capaz de parar este gobierno y cambiar de gobierno lo demás son experimentos y por eso me dirijo especialmente a los votantes de centro derecha recuerdan ustedes hace cuatro años el pleno de investidura del ayuntamiento de Gandía cuando supuestamente había una mayoría de trece concejales de centro derecha se recuerdan lo que hizo el concejal de ciudadanos verdad que se sintieron defraudados pues para que eso no pase hay que aglutinar el voto hacia el partido popular y de verdad establecer una garantía de cambio real y profunda no podemos pedir los votos de centro derecha para luego dárselos a la izquierda vamos a concluir esta primera tanda con Pascal Renault Ciudadanos adelante bueno usted ha nombrado a un señor que para mí afortunadamente ya no está no sé si se ha dado cuenta pero Ciudadanos ya ha cambiado la imagen y soy yo muchísimo si lo ha visto estoy aquí yo muchísimas gracias no se interrumpan por favor en todo caso yo creo muy responsable también otra vez insistiendo en el sentido común de esperar que no tengan tanta prisa de hablar de pactos yo sé que estaba en la escaleta y que lo teníamos que hacer todo el mundo nos podíamos aportar nuestro punto de vista yo creo que habrá que esperar los ciudadanos y ciudadanos de Gandía son inteligentes son listos y sabrán o habrán visto qué es lo que ha pasado en los últimos cuatro años y a partir de ahí será un momento de poder sentarnos ahora le digo a usted señor Alandete a mí como que el lacito amarillo yo en este sentido ya se lo he visto y lo he visto por Gandía y eso a mí personalmente no me gusta nada y a mi partido afortunadamente tampoco en todo caso vuelvo a decirlo vamos a esperar que es lo que decir a los ciudadanos de Gandía gracias es el tor de réplica señor Alandete un minuto por favor desde la nuestra formación siempre he dicho claro que no no volem que se perda cap vol d'esquerra y por tanto apelhem apelhem a la ciudadanía progressista de la nuestra ciudad que si vol que las políticas progressistas que las políticas destinadas a que ninguno patrísca en la nuestra ciudad se guisquen y se reforcen no más de la nuestra opción la adopción de votar compromiso más que en día unida porque así no perdén cap voto a partir de ahí pacte porten el llacet que porten ¿vale? siempre que respecten a la gente parlen la lengua que parlen y haya nascut o no haya nascut pero a nosotros ese sería el guindar con el cual no pactaríamos gracias señora senyora Morán un minuto yo torno a repetir que nosotros el nuestro pacte está con la ciudadanía pero es evident que en esta legislatura también hemos hecho paleras que nos gusta conciliar y que nos gusta hablar con todas las fuerzas políticas pero el be de Gandía en la primera intervención meua hablaba de Rubalcaba y torna a ese perfil que es el perfil socialista que habla de la cultura de la convivencia de los pactos de entenderse entre los diferentes para que las soluciones llegan a los ciudadanos que son los que patecen yo sí que puedo decir que el señor Palmer nos ha ayudado a la solución de Gandía en una situación muy complicada y usted en muchas ocasiones el señor Renold ha dicho que va a aprender y espero que aprenda de la política en mayúsculas que es la de solucionar los problemas aunque uno tenga que renunciar de veces a los siglos por el be de la comunidad y de la ciudadanía de Gandía per tant tornem a fer cordó sanitari sols a la ultradreta que esperem que no entre en el govern pero si entrara en el plenari de l'Ajuntament señor Soler vostè pactaria amb la ultradreta señor Soler es el suitor mire señora Morán sabe lo que no voy a hacer encerrarme en un despatzo privado de espaldas a la ciudadanía para repartirme el botín del poder junto con más Gandía y ciudadanos de espaldas a la ciudadanía sin saber y hacer público ese pacto porque mi pacto a diferencia del suyo será público y transparente tampoco lo que nunca haré será pactar con aquellos que no respetan ni la constitución ni el estatuto de autonomía ni nuestras señas de identidad cosa que usted si ha hecho con compromiso y con Esquerra republicana del país valencià y tranquila que conmigo como alcalde no habrá ni un milímetro de retroceso en políticas de derechos de mujeres y del colectivo LGTBI estese tranquila que no habrá ni un retroceso por cierto estamos en el cuarto día de campaña electoral y ciudadanos aún no ha dicho que no va a pactar con el SUE tiene aquí una magnífica ocasión el señor Renault para decir lo contrario porque de lo contrario estarán volviendo a pedir el voto de centro-derecha para regalárselo a la izquierda catalanista de Gandía señor Renault ¿a quién va a apoyar como alcalde? ¿a Diana Morán o a Víctor Soler? señor Renault de su turno ante todo si me disculpa está dando lecciones pero para dar lecciones de patos en nuestro ayuntamiento de Gandía yo llevo cuatro años viendo denuncias odio insultos realmente eso es lo que me quieren decir que quieren arreglar pues lo espero de verdad que los ciudadanos y ciudadanas de Gandía que nos estén viendo que sepan ese odio usted me hace una pregunta mire señor Soler yo está claro que a nivel nacional y a nivel incluso de ya personal no es ningún secreto nos lleva muy bien me parece una buena persona y un buen tío como lo he dicho en muchas ocasiones cuando me han preguntado es verdad que nuestras ideas son más parecidas en todos los sentidos pero también es verdad como estaba diciendo que tengo que escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de Gandía habrá que respetar también su voto así que al igual que le he dicho al señor Alandete no me va a encontrar al igual que yo le digo a la señora Morán que tendremos que hacer un trabajo duro entre todos para mejorar Gandía esperaros no tengáis tanta prisa que todavía nos queda hasta el día 26 a ver qué deciros gracias y para cerrar este debate ya solo nos queda un último turno de un minuto para que los candidatos nos ofrezcan una conclusión un último mensaje a los electores comencemos con la señora Diana Morán entre la Gandía que estamos construyendo entre todos tolerant culta educada educadora triar avançar en esa Gandía que brilla y que funciona o retrocedir a aquellos que la van a arruinar es una cita important el 26 de maig pues convoque a que continuem avançant cap al futur que no desaprofitem esta oportunitat porque si el Partido Socialista guanya las elecciones guanyará Gandía y guanyarás tú muchas gracias señora Morán señor Soler querido vecino el próximo 26 de mayo nos jugamos el futuro de Gandía si crees que durante estos cuatro años te ha ido mejor que la ciudad le ha ido mejor entonces solo tienes que votar o al Partido Socialista o a més Gandía o a Ciudadanos que son los que han sido el gobierno local en esta legislatura cualquier voto a alguno de ellos será para que Diana Morán continúe de alcaldesa ahora bien si eres uno de los afectados por esa terrible subida de impuestos si en tu calle te han puesto la zona azul si has perdido tu trabajo o temes perderlo si crees que es una vergüenza que Gandía esté tan sucia si te da pena como a mí ver tantos comercios cerrados o crees que nuestra playa de Gandía va a menos si crees todo esto entonces solo tienes una opción solo te queda votar por el cambio y para garantizar ese cambio hay que votar por el Partido Popular somos la candidatura de la ilusión la ilusión por el cambio de la ilusión por hacer las cosas mejor de la ilusión por hacer que Gandía funcione y de tener una Gandía con futuro y trabajo para todos si es así cuento contigo necesitamos ganar y gobernar Gandía gracias señor Soler señor Renault cuando quiera bueno pues yo tengo que hacer una historia muy breve hace 32 años llegué aquí con mi familia y llegué a una ciudad que estoy enamorado de iría me ha dado todo toda esta ciudad su gente sus raíces sus lenguas estoy muy agradecido yo tengo de verdad que estar en deuda con todo lo que me habéis aportado y esa deuda la voy a convertir en muchísimo trabajo trabajo diario dejarme el alma me lo habéis dado todo lo siento por hablar muchas veces con ese acento pero también eso es Gandía una ciudad abierta al país una ciudad abierta al mundo y así quiero que siga quiero que siga una ciudad para todo el mundo que vuelva a recuperar su turismo que la gente pueda confiar y que les demos herramientas para el sentido común y que podamos trabajar todo el mundo juntos así que en este trabajo constante muchísimo es donde me van a encontrar la ciudadana de Gandía para ciudadanos de Gandía yo voy a luchar muy muy duro gracias gracias señor Renault señora Landete las personas van al barrio las personas van a la ciudad vinguen donde vinguen y parlen la lengua que parlen lo he comprovat una volta más estos días intensos cuando notes la lluvia en torno de las miradas que se te acosten las palabras cómplices de suporte y sinceridad los abrazos plens de coraje y ilusión pero eso no pensamos cambiar porque nos lo debemos a las nuestras amigas y amicas y a las amistades de nuestras amigas y amís y a cada una de las personas que viven en la nuestra ciudad con un sonido y con las manos obertas a todas aquellas que quieran construir en nosotros una grandía más culta desvelada y feliz en que el drama de la desocupación desaparega de nuestras vidas donde los mayores tengan todos los recursos públicos necesarios para una belleza digna donde la nuestra juventud pueda cumplir sus proyectos y que cada mujer sea más víctima de la violencia masclista las elecciones del 26 de maig en tú serán decisivas si nos atrevimos a una grandía más moderna más oberta y capdavantera una grandía verda y emprendedora en la primera alcaldía del cambio en ninguno patisca ni es que darrere y en el bé común siga el único govern que nos gobierne vota compromís más grandía unida fes que la llum resbensa la foscor Bueno, pues con esta última intervención cerramos el debate Gracias, señora Morán Gracias, señora Landete Gracias, señor Soler Gracias, señor Renón Muchas gracias a vosotros Gracias especialmente también por el seu ejemplo el seu respecte la seua actitud y el seu comportamiento en este debate a cuatro muchísimas sortes a cuatro la seua sort seguramente será la sort de Móns Gandián y Gandianes y a los oyentes de Radio Landíacer y a los telespectadores de Telesafor ya les emplazamos a seguir los debates las entrevistas y la información que genera esta campaña electoral en estas próximas semanas Muchas gracias por su fidelidad Muy buenas tardes Pues así ha estat el debate electoral a cuatro bandas hemos visto este debate con las diferentes propuestas electorales los cuatro capas de lista de los partidos que están actualmente de representación en el Ayuntamiento de Gandía por parte del Partido Socialista la seua candidata Diana Morán por parte del Partido Popular Víctor Soler como cap de lista por parte de Compromís Més Gandía Unida Josep Alandete y como ciudadano es Gandía el seu candidato a la alcaldía de Gandía Pascal Renold ha estat el debate la gente ya se ha comenzado a manejar y queremos hablar un poco con los nuestros compañeros Modesto Ferrer y Marina Vallés para ver cómo se ha desarrollado este debate electoral así que vamos a ver si puedo acostarme porque esperamos que la gente que ha podido acudir así a la Salón de Coronas del Palau Ducal hagi disfrutat y hagi conegut un poco más el que es les propostes electorales de estos cuatro partits que han estado protagonizando este debate electoral y que han podido seguir en directo por TeleSafor y también por streaming en la web telesafor.com ahora recordemos que esta nit podremos ver la repetición a las 10 de la nit de este debate electoral que hemos podido seguir en directo en TeleSafor recorden a las 10 de la nit en repetición de este debate electoral y ya estamos así el que ha estat el punto neurálgico de este debate electoral Marina Vallés Modesto Ferrer vos han hecho patir más los cuatro candidatos no, no, no la verdad es que yo tenía una despedida diferente de la que hemos hecho ha sido un auténtico ejemplo de respeto de alguna interrupción que otra evidentemente eso se produce en todo este debate pero ha sido como decía un ejemplo de respeto de cordialidad de entendimiento y una actitud muy positiva de los cuatro candidatos a las elecciones de Gandía María en balance positivo s'ha portado bien ha habido algún momento puntual pero en balance en general positivo y han respetado el seu turn y el tiempo sí, la verdad que sí yo creo que podemos estar todos contents pero sobre todo ellos y la ciudadanía porque se han podido escuchar perfectamente y con mucha claredad cadascun de los argumentos de las ideas de los proyectos de las iniciativas que es para el que se hace un debate para poder saber para formarse una opinión propia y bueno y a partir de ahí la ciudadanía a jutjar eso no va a dir ya están expulsadas las propuestas y ahora cadascú que se haga las conclusiones supongo que demá dimas será el momento en los informativos de Radio Gandía CER de hacer algún resumen de esta mena de participación de cada uno de los momentos más puntuales más tensos o más relaxados y recordemos de la ciudad anterior de este debate electoral socialista Partido Popular Compromís Més Gandía Unida y Ciudadanos Gandía pero hasta para no resmes gracias por seguirnos conmigo y Ciudadanos Gandía ¡Gracias!